¡Hey! Muy buenas a todos y a todos chavas y niñas de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí de vuelta en Phineas at Freddy's. A ver, espérate. Ahí está. Phineas at Freddy's 2. Así es. Estamos aquí en la noche número 6. Así es. 6. ¿Sí, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. 6. 6. No sé si lo pueda completar porque es la noche más difícil de todas. Nunca lo he completado en mi vida. Bueno, acepto como dos veces nada más. Pero la verdad está muy difícil. En serio. Sé que estoy mirando para acá en el juego, pero estoy acostumbrado a mirar hacia acá en el juego que acá en la cámara. Como pueden ver, ya estoy mirando a la cámara. Hola, ¿qué tal? Así que bueno. Pero bueno, no importa porque no es necesario mirar a la cámara. Vamos a jugar y bueno. No puedo jugar mirando a la cámara. Perdón por hablar bajo, es que me duele la garganta. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a pausar. Así que ya estamos aquí. Me voy a callar por lo menos aquí. Ahí está intentando. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, se ve valga. ¡Hi! ¡No! ¡Hi! ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabía que no lo iba a lograr primero Primer intento Segundo intento A las dos ¿Qué pasa? 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 La pizzería ¿Vale? Aquí es donde estaban los niños Y hay sangre ¿Por qué escucha eso? ¿Qué pasa? Espupeto Ok Segundo intento fallido Vamos Al tercer intento No 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 Tchau Sólo Tchau un poco más un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Hi! ¿Futil está? ¿Hola? 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 Vamos. Por 20 dólares luché unos animatrónicos, por 20 dólares, pero bueno, lo logramos. Por fin, después de, no sé, como 20 intentos, en serio, lo logré. Pero bueno, mi mayor meta. Vamos a ir a la Custom Night, que es la que más me interesa. A ver. Vale. Oh, Dios. Oh, estos me van a atacar. A ver. Vamos a intentar dos modos, ¿ok? Porque ya no voy a traer Phoenix a Freddy's 2, voy a traer Phoenix a Freddy's 3. Así que vamos a intentar este. Vamos. Séptima noche. No, 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 no. O sea, los libros animatrónicos. Son poquitos, pero ya no voy a atacar duros. Y aún no se sigo temblando. Ok. Ajá. 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 Oh 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 Que rápido No No ahorita no Oh 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 Bueno Siguiente modo Y finalizamos el video de hoy Ok Vamos a ir al Siguiente modo de juego Nuevo Y sin Ok No 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 me convence Ehm 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 A ver Oh Golden Freddy Mangles Y Balloon Boy Me interesa eh Jeje A ver Foxy Fox Osea What the fuck Jeje Ehm Chica Hold Chica Y Mangles Mmm No Ehm 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 Freddy's Ehm Freddy Y Y este ¿Cómo se llama? Freddy y Hold Freddy Foxy Balloon Boy Ehm 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 Vale Cupcake Challenge Ehm 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 Vamos a seguir con A que nos ataquen todos Ehm 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 Para ver cuanto duramos Jeje Ya que será el ultimo video de Fallex a Freddy's 2 Porque vamos a subir ahora Los Fallex a Freddy's 3 No se si mañana o Uh No Que se la cago Jeje Ok Cuando aparece Golem Freddy en el pasillo Tiene que cambiar a la camara Hello Pero si aparece al frente osea Donde estan estos televisores Póngase la mascara Consejo de Golem Freddy Osea cuando les ataque O cuando les aparece Golem Freddy Sigan estos consejos Ay Si aparece en el pasillo Póngase la camara Pero si aparece al frente Donde estan los televisores La mascara Ok Ok No se olviden de eso Jeje Jeje Ven Asi se evita Cuando esta en el pasillo Acá al frente Yo se lo aprendi yo solito Jeje 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 Toda la aprendi de Fallex a Freddy's Jeje 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 Excepto que no aprendí eso Jeje 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 Bueno Me gustan los Freddy's Y bueno Jeje Vamos a ver que tal Es que encima aparece el foco Asi que no hay problema No hay problema No hay problema No hay ningún problema aqui Si se evita algo en el Freddy Ah, está ahí Freddy Vale, estuve pensando, ahorita, explicarles uno de los motivos de que, por que no subí video, yo creo que como 3 dias por ahi Bueno, les voy a explicar, osea, los motivos pero, pero cortos Osea, no los voy a explicar mucho, totalmente no, por que, no me va a dar tiempo Así que bueno, eso es lo que voy a decir ahorita, cuando pierda o gane Es que vamos a ver, que pasa en esta noche En esta ultima noche Hi No 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 Lo que, eso fue raro Ok Ya Si Que yo me, yo no recuerdo. Foxy no iba a estar aqui No ¿Quién está? Debe ser un bug ¡No! ¡Está Foxy! Esta no... no está noquísimo Mira que... Mira que se va a ir corriendo Quisiera que me matase... ¿Quiere que me matase Gole Freddy? ¡Ay! A ver si es que aparece... Vale... No... lo escribí Yo quería que me matase... Que me matara... Quería verlo... O quería que... Quería que ustedes vean como mata... Como mata... Gole Freddy... Pero bueno... Vamos a ver si a la próxima ataca... Vamos... ¡No! ¡No! Creo que me tardé... ¡No! 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 las tres no está difícil sí ok hola ahí tenía la oportunidad y lo evadí error un error humano un error lo comete cualquiera aunque yo lleve como trece trece errores hay son los cuatro y eso no lo está una rayita de batería de batería hola 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 seguido nomás hola hola dapat strike 1 o que Cuatro errores, por dios. Cinco. ¿Hola? Ajá. Ya vamos a terminar la noche. Ya vamos a terminar la noche. ¿Qué para qué? Yo no le cuento mis errores. Ya, vamos a pasar la noche. ¡Hola! Mátame. ¡No! ¡Qué fe! Tienes que cambiar. Ya, no, correte a la noche. La, 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 la. Tiempo de aquí, wey. El de Freddy Circus ya la completé. Y los demás, pues, bueno. No sé qué hacerle aquí. Vamos a pausar. Vale. O sea, lo estuve pensando. Ajá. Sí. Lo estuve pensando y... Yo diría que los Custom Nights. Custom Nights. O sea, como todos los, los Fanny's of Freddy's tienen, tienen Custom Nights. Yo diría que cuando ya acabe toda la saga de Fanny's of Freddy's. Pues vamos a traer los Custom Nights completos. Sé que será muy difícil porque los Custom Nights significa... También se dice como... Noche 7. O sea que será muy difícil. Pero lo sé. Pero bueno. Ya lo pensé. Lo voy a hacer. Cuando ya terminé la saga de Fanny's of Freddy's. Así que bueno. Eso es todo. Ah, vale. El motivo por el cual... No subí... En 3 días sin subir el video. Fue porque... Me sacó... Tuve un reclamo en YouTube. Usé una música que no era mía. Y al parecer... YouTube se dio cuenta. Y por eso... No tiene nada de malo. O sea ya YouTube me dijo que... No hay nada de malo. Que... Si lo va a hacer... Pues... Van a ver... Cosas malas. Y a ver... Qué nos pasa. Así que... No sé si vuelvo a traer un Metri-Dash. Tal vez sí. Pero no tan diario. El otro motivo lo diré en el próximo video. Ajá, sí. Así que bueno. Me quedo... Espero que les haya gustado el video. Denle like. Y suscríbanse. Que es su video... Casi todos los días. Así que... Nos vemos hasta la próxima. En Fannyza Freddy 3. En mañana. Si es que tengo tiempo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?